La noche me abre su manto Su manto de estrellas blancas Compadre voy a la sierra Llevando mi muerte en ancas Es negro el viento y la tierra Negro el pan y negro el vino Si voy subiendo a la sierra Más negro se dará el camino Un corvo de acero blanco Me cuelga el flanco El rifle alerta Cansado el tranco Llevando penas Y donde vaya Con la cadena de este destino Sobre mi manco Se irá el dolor Compadre la noche enreda Mi poncho negro en sus brechas Pero en todos los atajos Un rifle escondido acecha Al pueblo vaya de albita Cuando aún no muera la sombra Y donde escuche que hay una mujer Que a solas me nombra Le dice que no me busque Que se acostumbre Que ya no existo Que haya en la sierra Cuando en la noche De espalda en tierra Me acuerde de ella Con toda el alma Con toda el alma La lloraré 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 Gracias por ver el video